Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior. Atlético Tucumán viene de caer por 4-1 frente a Platense. En las 4 jornadas anteriores sus resultados fueron variados. Tiene un encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Racing Club perdió ante Defensa y Justicia por 2-1. En sus últimos encuentros cosechó una victoria, dos derrotas y un empate. El de Cana y la Academia se medirán mañana a las 8 y cuarto. El encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Liga Profesional 2021. Que se disputará en el Monumental de Tucumán. Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. El local está en el 19º puesto con 21 puntos y 5 triunfos. Mientras que el visitante llegó a las 23 unidades y se coloca en el 16º lugar en el torneo. El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echeverría. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chau. 13 minutos y medio nuevamente. Pelotazo de Sigali para Copetti que entrando por el área. El sector derecho engancha. Se frena Copetti y manda al centro para Correa. Aparece por otras veras. Se la sacaron a veras. La tiene Correa y está gol. 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 Gol de Racing. Gol de Racing y perdoname Correa. Perdóname. Te tenías que ir. Pero antes tenía que hacer el gol Correa. El centro de Copetti. En primera instancia lo tuvo Omena. Se la sacaron del buche y aparece Correa. Correa. Con una gran media vuelta casi desde el punto de penal. Que nada pudo hacer Lucchetti. La pelota se funde en el fondo de la red y Racing. Vamos Racing. Una tenía que quedar. Racing. Arriba Tucumán la Academia. En 15. La Academia 1. Atlético. Atlético. Nada. Racing. Es pasión. Y con la misma fórmula Racing. Sigali metió otro pelotazo de 30 metros. En esta oportunidad le cayó a Copetti. Que no se apuró. La pelota le quedó atrás. Levantó la cabeza y de zurda se la tiró a un Mena que llegaba a todo trapo por la izquierda. Sin embargo la pelota no le quedó corta. No le quedó cómoda. Y en el rebote Correa. De media vuelta y de derecha. Fusiló a Locchetti desde el punto del penal. Racing. Como decíamos. Con solo meter la pelota en el área. Complicaba la defensa local. Y gracias a eso se pone en ventaja. Racing arriba 1 a 0. No es merecido pero es más que festejado. Y Correa parece cristiano. A ver hermano. Mirá lo que hizo. El taco para Copetti. Copetti que la pierde pero recupera Racing la posición. Porque es lateral para la Academia que lo hizo Pichu del ataque. La tiene Mauricio Martínez que se anima. La pisa. Cambia de frente para la llegada de Mena. Que también participó. Participó en el gol. Casi la tiene Mena. Ahora recupera. Se viene por el sector. Tocó para Rojas. Rojas que manda de centro. El segundo pan. Lo aparece Correa. No. 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 Golazo casi. Golazo de Racing. Golazo de Racing. Golazo de Racing. Gol. Gol. De Racing. Gol de Racing. Gol de Racing. Y créanle a este relator señoras y señores. Que no se dio cuenta que había sido gol. Racing. La pelota que la paraba Mena. La pelota que la pasa hacia la interna del área. Rojas aparece. La picó sin querer. Sí. Fue sin querer. La pelota pega en el segundo palo de Lucchetti. Que la vio entrar. Nada que hacer. ¿Se acuerdan el gol de Licha en Rosario? Cuando no pateábamos en San Arco hace un tiempo. Igual. Zurdazo de Rojas que quiso meter el centro. Se coló por suerte en el segundo palo de Lucchetti. Racing. Señoras y señores. Racing grita el segundo en Tucumán. La Academia de Gago 2. Atlético. Atlético nada. Racing. Es pasión. Y no te viste cuenta que fue gol porque no quiso hacerlo. Matías Rojas tiró un centro. Hasta levantó la cabeza para ver a qué compañero tenía cerca. Y la quiso poner al segundo palo a ver si entraba Copetti por ahí. La pelota entró directamente en el arco. Rozó el poste izquierdo del arquero y se metió. Racing encuentra una ventaja que me parece ni él había querido buscar. Dos goles arriba de la Academia. Simplemente con la decisión de atacar. Con la decisión de ganar. Marcábamos que la defensa de Atlético. Lo digo una y otra vez. Era muy endeble. No da garantías. Y Racing, con la firme convicción de querer ganar el partido, simplemente está en ventaja. Racing 2 a 0. Gran resultado para la Academia. Hay que mantenerlo.